LILIANA Soy Liliana, la hermana de Sergio Escobar. Con Sergio nos criamos juntos, nos llevábamos un año de diferencia. Éramos muy compinches, compartíamos muchas cosas juntos, siempre. Muy unidos, muy muy unidos. Mi hermano, mi compañero, mi amigo. Sergio era una persona que tenía muchísimos amigos. Él donde iba, sembraba amigos. Era la mano derecha de mi papá y proyectaban tener una empresa, seguir adelante. Tenían una fábrica y querían llegar a tener una empresa. Él amaba su moto. Esa noche agarró la moto, se iba al cumpleaños de la mamá de un amigo de él. Sergio en esa época no usaba casco. Llevaba el casco, pero no lo usaba. Nos llamaron de repente. Nos llamaron para avisarnos que había fallecido. una noche de invierno, fría, se te para el mundo. Sí. Pues teníamos un hermano muy chico, un hermano de nueve años, y era, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se sigue? Sergio en ese momento tenía 19 y yo tenía 20. Sigue estando presente. Sigue estando presente. Seguís extrañándolo en cada momento, en los mejores momentos de tu vida, cuando quedé embarazada, cuando me casé. Es difícil seguir, porque mis padres eran muy jóvenes en ese momento. Había mucho, mucho por hacer. Si vos me preguntás, ¿qué es lo que más extraño de Sergio? Extraño sus abrazos, extraño su sonrisa, extraño su compañerismo, su amistad. Nosotros siempre le decíamos que use el casco. Sergio tenía mucho por delante. Tendría una familia en este momento, tendría su empresa. Estaría viendo crecer a sus sobrinos. Le daría su alegría a la familia. Si lo hubiese usado, quizás hoy estaría con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!